Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua Radio Mexicana, Nuestras Noticias Una estación de Radiorama Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta La reforma fiscal 2014 generó más daños en... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada... Contáctenos... Correo electrónico... Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet... www.solonegocios.mx Facebook... www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios.mx Y recuerde... No es nada personal... Son... Solo Negocios... Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de Amplitud Modulada, al igual que por Internet... En el fanpage de Facebook de nuestras noticias... Perdón, de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 de AM. Y bueno, pues empezamos el día de hoy... También transmitimos en Solo Negocios MX y más tarde el programa retransmitido en las diversas redes sociales, tanto de video como de audio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de perspectivas IMEF, de estimaciones o expectativas de lo que pueda venir con Banco de México mañana al mediodía. Y de globalización, por temas relevantes que se han suscitado en los últimos días, aparte de los que presionan este argumento de que viene una mega recesión y que se acaba el universo. Y bueno, ya sabe, todos los cuentos. Vamos a empezar con perspectivas IMEF, donde básicamente nos dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, a través de su coyuntura económica, o análisis de coyuntura económica, que las cifras relacionadas con la actividad económica en México durante el primer trimestre fueron favorables relativamente. El PIB creció a 1% real trimestral, como resultado de aumentos de 1 o 2 en la industria, 1 o 3 en los servicios, y eso impulsa la economía. Dentro de nuestros márgenes, valga el comentario propiamente de mi parte, mediocres de alcance que tenemos. En marzo, los indicadores de consumo privado interior y de inversión fija bruta también registraron buenos resultados, con crecimientos de 0.7 real mensual para el consumo y 2.9 para la inversión fija bruta. El comercio exterior total, que es la suma de exportaciones e importaciones, creció con fuerza en los primeros cuatro meses del año, hasta abril, a una tasa de 20.7% en anual. Una quinta parte creció en el comercio exterior en este primer cuatrimestre de 2022. Así que esos elementos de ese primer trimestre dan los resultados de señalar con ese calificativo favorables relativamente. Dos, yo digo mediocres, en función de la historia, que históricamente han sido de ese nivel. No hemos logrado evolucionar a una siguiente etapa de rangos de crecimiento, y por lo tanto nos debemos a los propios mexicanos una cantidad importante de desarrollo sostenido. Pero, eso no quiere decir que la tónica de recuperación persiste. Y cuando me dicen, ¿vieron una mega recesión? Pues, a ver, ¿de dónde? Hacia dentro de México, los datos no dan para ello. Y luego, pues, analizamos Estados Unidos, ¿verdad? El número de asegurados en el Seguro Social, los empleados con este rango formal, creció en 385 mil puestos el primer trimestre. Pero las cifras más recientes han mostrado un comportamiento diferente. En abril solo se crearon 5 mil empleos, y en mayo se perdieron 2 mil 900. Y aquí ahí me podrían decir, ¿ves? Empieza a ralentizarse. De acuerdo, pero hay que ver circunstancias coyunturales. Hay una mala señal en el desempeño de la economía hacia el segundo trimestre. Realmente, relativamente también, porque abril es del segundo trimestre y tuvo buenos resultados de exportaciones. Y sí, va bajando algunos ritmos. Aquí mismo, en Ciudad Juárez, vemos cómo la maquina de repente empieza a echar para atrás algunas ofertas de empleo. Pero no significa porque estén desapareciendo. Significa que tiene más que ver, que ni siquiera se están subsanando. Bueno, pues, volteas a ver otras estrategias para resolver la problemática, como principio. ¿Hay enfriamientos? Sí hay enfriamientos. Pero un enfriamiento no significa una recesión, significa una desaceleración. Y son cosas diferentes. La inflación continúa repuntando por encima de lo esperado. En mayo se alcanzó 7.65 anual. Y la subyacente, que es parte menos volátil, fue de 7.28 anual. Es la más elevada desde el año 2000. O sea, la inflación está fuerte. Preocupante, la parte de alimentos, bebidas y tabaco, que sube 11.27. Y que esa parte tiene enclavado la parte de procesos de servicios. O sea, más que el alimento por sí mismo, que es la parte agropecuaria. Entonces, los servicios se están inflacionando. Los productos, mercancías se están inflacionando. Una parte tiene que ver con la importación inflacionada. Y otra parte tiene que ver con las condiciones internas de la economía. El repunte inflacionario es generalizado en el planeta. Estados Unidos tiene niveles de 8.5, récord histórico de 40 años. 8.1 en Europa. También desde hace 40 años no se ven esos datos. Y obviamente cambian las perspectivas de lo que puedan tenerse con las tasas de interés. O sea, quiere decir que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, obviamente el Banco de México, subirán sus tasas de manera más acelerada. Al menos, si no es que a niveles más altos de lo originalmente pronosticado. Sí, la Fed la semana pasada anunciaba, vamos a un nivel más acelerado, pero a rangos previamente pronosticados. Que no es del todo cierto si son un poco más elevados. Pero sigue siendo dinero barato. Una tasa de 4% hacia finales de 2023 en la Reserva Federal de los Estados Unidos no significa una debacle. Sí, son 400 puntos base más en dos años, pero no significa una debacle. En 2007 estábamos en 7% y no había debacle, había expansión económica. Entonces, a lo que voy es que la inflación no significa inducción a la recesión. El alza de tasas, al menos a los niveles que se están planteando, no significa inducción a la recesión. La confluencia de los elementos que se están enfrentando no significa necesariamente inducción a la recesión. Es como cuando hablan de que las guerras provocan derramas económicas exuberantes y llevan a las economías que están inducidas en la guerra y que ganan la guerra a enriquecerse. No es cierto. Estados Unidos no tuvo una expansión económica gracias a la guerra con Irak o con Afganistán o lo que haya sido el talibán. Quizá pasaba en la Segunda Guerra Mundial, pero las cosas han evolucionado de una manera diferente. La economía estadounidense creció por múltiples factores, no por la guerra de manera exclusiva. En ese sentido, un factor específico no causa recesiones. Digo, un factor específico puede ser el autoencierro, como las cuarentenas generalizadas de marzo y abril de 2020. Pero esa es otra cosa magnánima. Todo mundo se fue a su casa prácticamente y entonces eso provoca una recesión. Pero ese tipo de datos elevados de inflación, que no son los máximos que jamás en la historia se han dado, estos datos potenciales de tasa de interés, que no son los máximos que hemos tenido en la historia, este tipo de elementos que se están dando a conocer, todavía revisten, al menos en los siguientes meses, potencial de que las cosas se subsanen. ¿Puede venir una recesión? Sí, sí puede venir una recesión. ¿Va a ser la peor crisis del universo? No. Hay un canal de YouTube que hablan de inversiones, no lo tengo aquí a la mano, pero es un español, que habla mucho de inversiones y recomendaciones de inversiones y demás. Pero en concreto aduce a Ray Dalio, se llama Arte de Invertir el canal. Y habla mucho tanto el joven del canal español como la forma que interpreta las palabras de Ray Dalio. Y seguramente el señor Dalio dijo algunas de estas cosas, el señor Dalio es un inversionista muy reconocido, así del tipo Warren Buffett y gente de ese tipo, y señalando que había una gran debacle y que los siguientes cinco años o diez años. Entonces, a ver, vamos concatenando los argumentos. Sí puede venir temas complicados por, por ejemplo, cambio climático, crisis de pensiones, que son los dos grandes retos hacia adelante. Claro, los problemas geopolíticos pueden provocar una guerra mundial y eso se puede convertir en algo peor. Pero esas cosas relativamente se han estabilizado en las últimas décadas, digo, relativamente, porque ahí está la guerra de Ucrania y Rusia. Pero no se han convertido en guerras mundiales. En cambio, el cambio climático está presionando, 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 y en cambio el tema de las pensiones va a empezar a presionar y presionar y presionar. Entonces, así son dos grandes crisis que vienen hacia adelante, quizá mucho mayores que las que hemos vivido. Pero no están en este instante encima, no están ahora para el mes de julio exclusivamente. O sea, son cosas que pasarán en el tiempo. Y yo creo que de ahí se devienen estos argumentos de este tipo de inversionistas, que hacia años adelante tendremos retos muy grandes que van a encarecer operaciones. Leía a mi amigo Torque Sala y Andía un texto derivado de una entrevista que hicieron por la mañana hoy que decía que el agua se está escaseando. Y sí, tenemos un problema muy serio con el agua en el país y Nuevo León trae ahorita la marca de pauta y aquí en Juárez de repente empiezan a haber también esa escasez de agua en algunos momentos. Pero el agua la podemos potabilizar. Podemos traernos agua del mar y potabilizarla. Por la vez que va a salir carísimo y lo vamos a tener que pagar y eso lo único que significa es inflación para todos nosotros. Pero de que va a haber agua, va a haber agua. Entonces, la cuestión es cómo vamos a asimilar las cosas. Imagina usted que los cataclismas esperados con cambio climático al extremo, que hablan, por ejemplo, de que toda la costa del Pacífico, va a desaparecer en los siguientes 50 años porque el nivel del mar va a ser tan alto que va a tapar completamente playas como Mazatlán, como Guaymas, como San Carlos. Bueno, si eso llegara a pasar, todo lo que vamos a perder, no en vidas necesariamente porque esas se pueden salvar adiviniendo que viene esa problemática, entonces que se mude la gente hacia el centro del país, pero toda la inversión ahí, toda la producción que se genera hoy ahí, va a perderse y eso traerá consecuencias graves. Si pasa esto en California, si pasa esto en Miami, también va a ser lo mismo. Entonces, se va a inflacionar la economía. Esas son las crisis hacia adelante, pero no son cosas de ahora en julio. No son cosas para esconderse ahorita bajo la mesa. ¿De acuerdo? Y entonces, en ese sentido, es como yo interpreto el argumento de IMEF, en función de que los datos están estables, se van enfriando por diversas circunstancias que confluyen hacia una economía complicada en un mundo dentro de COVID todavía, no podemos decir post-COVID, en un mundo con una guerra importante en Europa y en un mundo con una serie de complicaciones políticas y sociales que obviamente generan temas de análisis, pero que no significan propiamente ya el fin del mundo ni nada. La reacción monetaria es obvia. Los mercados financieros han experimentado turbulencias en el desempeño y hay caídas importantísimas en los mercados bursátiles en las últimas semanas, pero en esta semana han tenido recuperaciones. Por ejemplo, el tipo de cambio también se depreció de manera relevante durante la semana pasada y esta un poco empezó a recuperarse. Entonces, son elementos de volatilidad y a partir de mucho de la especulación y que empieza a hacer mucho ruido. Y sí, también el mucho ruido especulativo puede terminar provocando conflictos económicos, pero las bases económicas no necesariamente están en ese estadio. Se habla del famoso bear market, que es este mercado ralentizado o negativo y se habla de que la turbulencia puede tener temas incluso desde los instrumentos más volátiles como las criptomonedas hasta los más sólidos como los bonos. La tasa de interés de los bonos de largo plazo repunta con fuerza, alcanzando 3.48% a 10 años en el tesoro estadounidense y 9.26% a 10 años en México, lo cual habla de que hay con qué responder en el alcance de la capacidad productiva de cada nación. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya a seguir. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 14 minutos. Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTT y Q+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La COFESE trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga. Yo vendo ropa por Internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión. Nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes. Para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad. La inclusión y la diversidad. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de protección civil. Esta temporada de lluvias y ciclones ¡Juntos nos protegemos mejor! La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Los indios de Suárez siguen en la cima del Campeonato Estatal 20-22 y ahora visitan a los mazorqueros de Camargo. ¡Béisbol! Este jueves y viernes a las 7.30 de la tarde en vivo desde Camargo, Chihuahua y con la crónica más dinámica y profesional del estado y las voces de Alfonso Lanza Borta y Sammy Fuentes. Sigue las acciones de la serie Indios contra Mazorqueros aquí en la radio oficial de los indios Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM y el sábado la tribu los recibe en el Estadio Juárez a las 7.30 de la tarde no te los pierdas apoya a los indios y ¡Va por Juárez! Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos aquí en Solo Negocios Radio seguimos hablando de perspectivas y habla ahora de que en México bueno pues la política monetaria ha reaccionado ante el embate de la inflación teniendo la tasa en este 7% y se espera que siga aumentando y ahorita en el siguiente corte hablaré de esas expectativas de que es lo que va a decidir mañana el Banco de México lo primero es sacar las perspectivas se encuentran sujetas a un inusual elevado grado de incertidumbre o sea normalmente no un pronóstico no es para apostar ni para ver quien le atina ni nada de eso es para que se tomen decisiones a partir del pronóstico por ejemplo si yo hago un presupuesto en este año pues lo baso en un pronóstico de diferentes variables que me permita asumir costos sostener ventas y lograr mis objetivos de negocio por ejemplo o de ingreso para el hogar o de gasto del hogar o de lo que hace el gobierno que sea lo que sea que haga ¿no? en fin el punto en concreto es que si uno tiene un presupuesto comprometido que sería lo ideal porque hay quien opera con presupuestos pues tienes la capacidad de reaccionar ante movimientos de estas variables por eso la relevancia de las pronósticos y normalmente hay parámetros matemáticos con cierta validez reconocida científicamente que permite que permite hacer estas proyecciones y decir bueno si normalmente por ejemplo las ventas de petróleo se sostienen en un nivel adecuado y el valor en cierto precio pues la entrada de dólares al país será de tal nivel y mantendrá el tipo de cambio estable ¿no? por decir una cosa o cerrará alrededor de la tasa de 20 pesos con 50 centavos o X entonces yo con esa tasa de 20.50 o con ese valor puedo decir bueno si yo necesito importar productos para mi proceso aquí en México y luego vender y el tipo de cambio se mantiene estable en 20.50 a partir de esos criterios previamente establecidos bueno pues yo puedo apostar a que voy a tener tales ingresos y tales egresos por lo tanto X utilidad en el tiempo y sabemos de antemano que no le vamos a atinar no es el objetivo sino es sobre ciertos rangos tener cada vez más acotados esos rangos para lograr cumplir esas metas que se tengan fijadas en una planeación estratégica por ejemplo o en una determinación de plan de vida de un individuo etcétera etcétera un plan nacional de desarrollo o estatal o municipal como sea entonces en ese sentido pues cuando se eleva la incertidumbre los rangos se amplían porque alguien dice vamos a crecer 2% y otro dice vamos a crecer 1 y pues son 100 puntos base el gobierno con el presupuesto actual y apenas para criterios que se van a modificar en septiembre cuando se presente el presupuesto espera crecer 4.5% este año pues ni de calle punto no vamos a crecer ni dos no no es que no tienes fe pues es que para poder crecer a ese nivel tenemos que crecer a un nivel muchísimo más fuerte pues abril mayo y junio que ya se está acabando junio y luego todo el segundo semestre que normalmente no tenemos capacidad de crecer a esos niveles entonces tienen que pasar cuestiones super extraordinarias y si usted ve las decisiones de inversión etcétera no están siendo extraordinarias por lo tanto es difícil lograr ese crecimiento en fin ese rango ampliado es lo que conseguimos como incertidumbre y entonces las decisiones tienen que tomarse con reservas con análisis de riesgos del incumplimiento de una determinada variable y que pasaría en la consecuencia de mi decisión y por lo tanto también con flexibilidad y hasta seguros que permitan como los derivados o los propios seguros de cualquier tipo que permitan acolchonar situaciones en las que el riesgo se active y se convierte en siniestro y no se logre la meta específica preplanteada entre mayo y junio el marco macroeconómico de IMEF registró cambios relativamente modestos con una mejoría leve en el crecimiento esperado de 1.7 a 1.8 se cree que se va a crecer ligeramente más porque las exportaciones han venido creciendo mejor ese es el tema central ¿no? un aumento en las tasas de interés de la política monetaria esperada al cierre desde 8.50 hasta 8.75 estamos en 7 se pensaba 150 puntos base más entre mañana junio 23 y diciembre pues no me acuerdo la fecha pero pues por ahí de mediados de diciembre que toma la última decisión del año pues no ya le creemos que va a ser 150 perdón 175 puntos base más o sea 25 extras ¿no? una mejoría en la creación de empleos a medida a través de asegurados del IMSS de 450 mil a 500 mil claro si creces un poquito más una décima más de PIB pues crece 50 mil más o menos empleados extras esa es la estimación y el tipo de cambio se pensaba 21 28 ahora se piensa 21 porque se concibe no porque la economía esté fuerte y rebosante el tipo de cambio tiene mucha más influencia por el exterior y la volatilidad especulativa que está vinculada con los cruces de divisas como el dólar fundamentalmente que lo que pasa en México y esa es la realidad digo los juarenses según Canaco 2006 en su estudio de WACJ gastamos dos mil dólares dos mil millones de dólares al año en el Paso Texas no tengo idea un dato actualizado creo que la Fed de Dallas hace ese dato voy a platicar ahí con mis compañeros de ahí a ver si lo tienen pero no pasará de 10 mil millones de dólares en este momento no lo creo o sea no tendría lógica que en ese lapso de 16 años pues creciera no sé 100 veces más o alguna cosa así cuando la economía juarense sigue siendo relativamente estable en su perspectiva de crecimiento poblacional de ingresos de capacidad adquisitiva que sí ha mejorado ligeramente en los rangos de ingresos bajos pero no en los rangos genéricos todos bueno en esa óptica el tema es que pues 10 mil millones aquí Tijuana será algo relativamente similar un poco menos en Nuevo Alaredo etcétera ¿no? ¿qué tanto impactamos sobre el tipo de cambio? ¿qué pasa por ejemplo con el déficit comercial? son montos importantes pero no son montos magnánimos o sea nosotros movemos en billones de pesos divisas al año en este país ya sea que porque nos vamos de shopping al paso o porque importamos y exportamos pero en el planeta tierra diariamente se mueven trillones de dólares que impactan al peso o sea son magnánimamente mucho más entonces realmente los parámetros de fijación del valor del peso que si en el largo plazo tienen que ver las condiciones económicas del país si está estable el país no influencia tanto como lo ha estado relativamente en el tiempo estable mediocre pero estable es más bien el dólar depreciado débil que provoca que sus pares como el peso o el rublo incluso en medio de una guerra y con las sanciones económicas que traen se aprecien y se mantengan estables y esa es la explicación para la cuestión cambiaria en su caso si la economía crece si la economía estadounidense crece para que la economía mexicana crezca el tipo de cambio en función de la depreciación o la debilidad del dólar se mantendría un poco en mejores niveles 21 pesos por dólar para 2023 las expectativas de tasa de política monetaria se tenían en 8 días al inicio del año se mantienen en 875 lo cual quiere decir que los movimientos de la tasa van a ocurrir este año y no en 2023 o sea Banco de México va a acelerar su proceso en un periodo de tiempo más corto para generar más impacto en los mercados de bonos fundamentalmente y permear una inducción a la baja de la inflación también esperanzado de que a nivel planetario mejoren ciertas condiciones como que hayan menos cuarentenas en China como que hayan menos collos de botella como que se vaya disipando la guerra entre Rusia y Ucrania y cosas de ese tipo que pues también nadie puede pronosticar si va a pasar o no y en su caso bueno pues por lo tanto en 2023 solo vayamos viendo la convergencia inflacionaria que vaya dándose paso a paso hasta 2024 y por lo tanto no haya necesidad de subir la tasa y en todo caso en 2024 podría bajar incluso los empleos se pensaban 415 mil a principios de año van a ser 440 mil en cierre 2023 netos creados a partir también de concebir que el crecimiento podría ser relativamente un poco más estable y en su caso el tipo de cambio se pensaba en 2175 más depreciado pero va a ser menos hacia 2160 pero además desde 21 que se encuentra al cierre de 2022 en el pronóstico y entonces en ese sentido pues no no es tan grave la depreciación de 60 centavos la primera mitad de 2022 está por concluir la segunda resulta difícil de prever con claridad ante la gran cantidad de nubarrones que están en el ambiente por ejemplo el temor a la recesión de economías desarrolladas se manifiesta por diversos analistas hablan y hablan ahorita le decía lo de este grupo de El Arte de Invertir y de Ray Dalio y sus interpretaciones JP Morgan sale y dicen el CEO viene una cosa espantosa una tormenta y lo respalda este Deutsche Bank y así vamos escuchando voces pero vayamos a los criterios concretos de lo que se dedican un economista como Ray Dalio que se dedica a las inversiones especulativas y eso es lo que hace realmente pues no es un economista que se dedica a la macroeconomía ni a la microeconomía ni a darse cuenta de las inversiones específicas de las empresas fijas y los cruces comerciales y las retracciones de inversiones y etcétera eso no lo hace no lo ve veía Elon Musk nada más hace un año y tres meses hablaba de la grandiosidad de las criptomonedas y de que ya Tesla iba a aceptar pagos en bitcoins y en la semana dicen no pues que siempre no y pues nomás logró que subiera el valor y luego que bajara y ganó pero provocó una movilidad volátil al tener un micrófono tan escuchado a nivel mundial en sus gestiones y ahora con lo de Twitter que además lo está tambaleando porque al final del día ni siquiera lo ha comprado nomás ha estado volatilizando los mercados bueno ese tipo de cosas llegan a ser los inversionistas y si no a partir de esa cosa llegan a tomar sus decisiones eso no es la economía real impacta y puede golpearla y puede tumbarla incluso pero no es la economía del movimiento diario de producción de una fábrica y exportación o importación o consumo en un comercio y demás ¿de acuerdo? y entonces los nubarrones se exaltan más por cuestiones mediáticas que expresamente porque hayan datos concretos que hablen de ese escenario además muchas de las interpretaciones las basan en los análisis técnicos financieros que es estar viendo formitas en las gráficas y creer que las formitas se repiten en el tiempo y que cuando una formita va para arriba tiene que ir para abajo después y cuando va para abajo eso pues como jugarle a los horóscopos o algo así ¿no? o sea con todo respeto no tiene nada que ver con la ciencia la inflación es el principal factor de incertidumbre hoy por hoy ese si es un dato certero está alta no es la más alta del universo no es datos relativos a lo que le pasaba a Alemania en 1945 donde era desastroso a tasas de un millón por ciento de inflación no no son esas tasas son tasas altas punto son tasas molestas porque vas al supermercado y está más cara la comida y te suben la renta y te costa más cara la gasolina ¿no? pero se sobrevive es una inflación alta punto ¿no? los bancos centrales ante esto reaccionan el tema es que hemos visto en 2001 con una reacción keynesiana absolutamente a la tasa de interés este bajando la cero cuando la recesión de 2001 en el entonces al liderazgo Alan Greenspan luego en 2009 lo mismo ante la recesión de 2009 con Ben Bernanke y luego ahora con Jerome Powell lo mismo ante la recesión de este COVID ¿no? pero Trump y posteriormente Biden aunque muy opuestos ideológicamente sacando la chequera fiscal de Estados Unidos entonces ya se dan cuenta que tienen capacidad de manipulación de la economía al ser un gobierno tan fuerte en ese sentido ellos mismos han sido ocasionadores de la inflación en cierto alcance pero no son absolutos y si hay elementos para poder compensar eventualmente con productividad y esta tienda a bajar lo que buscan los bancos centrales es anclar expectativas de largo plazo más que de manera rápida se bajen las tasas aun cuando sus reacciones sean muy aceleradas como la de la semana pasada de la Fed y en su caso la de mañana que ahorita discutiremos de Banco de México el problema es que hay muchos factores que influyen ¿no? y entonces desde la guerra Ucrania-Rusia el tema de trabajadores que no hay suficientes en muchas economías como Estados Unidos el tema de cuellos de botella y el tema de cuarentenas entre muchos otros aspectos por ejemplo hacia la política interna mexicana que es terrible las políticas económicas que se están creando pues tenemos un alcance inflacionario constante y eso es el tema central de la institución incertidumbre entonces voy a corte regreso cierro perspectivas y me aboco concretamente a expectativas Banco de México no se vaya sigan solo regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las 4 con 31 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias una estación de Radiorama Todos tenemos la libertad de elegir a nuestros gobernantes de manera secreta y segura El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua defiende tu derecho de votar y ser votado Trabajamos de manera permanente para garantizar la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales y la protección de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía Participar en la democracia es tu derecho protegerlo nuestra razón de ser Noticias Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Salud Cine Espectáculos Análisis político y deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Agrada Número 1 en la frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno nada más acota el IMEF finalizando con el tema concreto que termina ocurriendo cuando la inflación se pone en estos niveles las tasas de interés se presionan de esa forma y la volatilidad acrecenta El sistema financiero global está sujeto a fuertes presiones que previsiblemente intensificarán en próximos meses y en ese sentido pues puede haber turbulencias pero estamos en Basilía 3 teóricamente no deben de pasar exabruptos al estilo 2008 2009 ni FOAPROA porque se supone que están cumpliendo y están siendo revisados Chitruena no es específicamente por la economía sino por la tranza ¿no? creo yo este expectativas 2022 digo obviamente habrá niveles de 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 trancaso económico este que puede provocarlo pero en principio Basilía 3 nos hace ser previsores hacer pruebas de estrés y disminuir probabilidades de conflicto datos rápidos 2022 PIB 1.8% inflación 6.8 desde el 7.5 que estamos ahorita 7.65 perdón balance público tradicional 3.5 de deuda respecto PIB tasa de política monetaria 8.75 desde el 7 que estamos ahorita empleo INSS 500.000 desde los 350.000 que más o menos tenemos ahorita creados así que ya no es tan fuerte lo que necesitamos crear hacia cierre del año y se supone que cuarto trimestre es bueno para ello tipo de cambio 21 pesos por dólar estable respecto a lo que está ahorita con la perspectiva de cierre de año y la cuenta corriente con déficit comercial de 7 décimas 2023 PIB 2% inflación 4.2% bajando sensiblemente pero todavía no a meta Banco de México que es 3 más menos 1 entonces cuando llegamos a 4.0% ya estaremos en meta eso va ocurriendo en 2024 balance público tradicional 3.5 estable la deuda tasa de política monetaria sin movimiento respecto a 2022 8.75 empleo IMSS 440.000 tipo de cambio 21.60 déficit comercial .8% ¿qué viene en el tema inflacionario entonces? viene un contexto en donde la FED ha aumentado en 75 puntos base su tasa ha cortado por estos días desde el miércoles pasado que tomó la decisión hasta mañana jueves que tome la decisión propia Banco de México comprimiendo la tasa de interés entre Estados Unidos y México no es el único referente es una manera de interpretar lo que pasa con los mercados cuando la tasa de interés se comprime se da menos atractivo para invertir en mercados de portafolio en México no en edificios ni cosas sin el mercado de portafolio en acciones en bonos en setes cosas de ese tipo porque la prima de riesgo de México es más alta por ser un país en vías de desarrollo frente por ejemplo a la prima de riesgo de Estados Unidos que se supone cero en principio y ahorita discutimos más de ello por ser el país desarrollado líder entonces cuando se hace la comparativa de tasas el que se mantenga una sana distancia dependiendo del contexto económico da suficiencia para concebir que entre un flujo de dólares suficiente a la economía mexicana y ese flujo de dólares suficiente permita eventualmente que por ejemplo la importación de productos bueno que se mantenga el tipo de cambio estable o apreciado y que la importación de productos no provoque inflación por tipo de cambio o sea si los productos cuestan un dólar todo el año y yo lo compro a 20 pesos por dólar pues siempre todo el año compraré esos productos igual sin alteraciones de precios en mi costo y luego podré venderlos establemente los precios a los consumidores mexicanos en cambio si a mí se me deprecia los primeros tres meses del año lo compro a 20 pesos por dólar y luego los otros tres a 21 y luego los otros tres a 22 y luego los me voy hasta 25 bueno pues va a ir subiendo mi costo llegando a un límite donde sobrepase mis ganancias potenciales y tendré que subir mi precio al consumidor mexicano provocando inflación entonces el tipo de cambio estable se da cuando las tasas tienden a ser suficientemente diferenciadas entre la mexicana y la estadounidense para efectos de que en el contexto económico se mantenga ese tipo de cambio estable valga la redundancia de lo que digo este la tasa de la FED sube 75 base en un ambiente supravolátil y presionado financiero la lógica cuántica matemática aritmética básica dice que tiene que subir 75 puntos base mañana la tasa que va a ser la primera vez en la historia que el Banco de México suba la tasa en ese nivel porque no tenemos una gran historia empezamos a mover tasas desde el Banco de México de manera directa en 2008 si no me equivoco fue el primer tema de tasas antes usábamos el corto que inducía tasas pero era otro instrumento más líquido de dinero que tenían que retener los bancos para préstamos y cosas de ese tipo entonces en esa lógica pues el permitir que la tasa fuera elevada mañana menos de 75 puntos base a mi punto de vista simplemente garantizaría una depreciación cambiaria que llevaría el tipo de cambio hacia un nivel superior provocando en un anclaje determinado de tiempo que provocaría que las cosas que importemos sean más caras y que por ende nos suban los precios a la hora de que nos las vendan independientemente del precio original en dólares de la costa ahorita decía vendes cosas de un dólar pero si además vendes cosas de un dólar y al mes siguiente cuestan 1.10 y 1.30 y 1.70 y 3 dólares pues ya todo es una locura por lo tanto el Banco de México no se puede permitir porque si está pasando eso en los productos extranjeros si están subiendo y entonces no puede permitir el Banco de México que además de el tipo de cambio infiera en la inflación entonces lo mínimo que puede subir el Banco de México la tasa son 75 base encima de ello habría que evaluar la viabilidad de aumentarlo más o menos México lo he dicho varias veces no es un país culturalmente bancarizado la mayoría de las personas que tienen cuentas bancarias tiende a liquidarlas inmediatamente o sea te pagan los viernes y vas al cajero y sacas la lana en efectivo no usas el sistema financiero y quien lo llega a usar lo usa en el débito o sea en tu dinero que te pagaron efectivamente y usas la tarjeta pero no genera movilidad de crédito que tenga afectación positiva o negativa por una tasa baja o alta y entonces suben mucho las tasas pues a la gran mayoría de la población de México le importa un comino quienes tengamos tarjetas de crédito nos debería de preocupar porque nos sube el costo del crédito quienes tengamos créditos personales pedidos ahí en el cajero de la nómina del banco donde sacamos nuestra nómina debería de preocuparnos porque esas tasas variables van a subir entonces me va a costar más caro los intereses que pague hacia adelante si compré una casa hace seis meses esa no va a tener problemas las casas se venden a tasas fijas digo se podría vender a tasas variables pero no conozco un banco que lo ofrezca y sería una locura en este momento los créditos en algunos casos de empresas llegan a ser fijos en la mayoría de los casos llegan a ser variables entonces ahí es donde tienes que tener atención pero son los menos comparado con Estados Unidos que es culturalmente bancarizada o sea me ha tocado ver haciendo fila para pagar en una tienda de conveniencia que alguien saca un cheque para llenarlo y pagar unos cigarros o no sé cualquier tontería de valores es decir toma aquí está el cambio no estés perdiendo tiempo llenando tu cheque bueno están muy bancarizados los estadounidenses y tienen mucho crédito y manejan mucho a crédito las cosas y entonces les ocupa más les preocupa más el que una tasa de interés se mueva hacia arriba o hacia abajo en función de su capacidad de compra en esa lógica cuando sube la FED 75 base la semana pasada la tasa tiene impacto en el mercado la gente ah caray espérate ya subió no paso la tarjeta o la paso por menos o le mido o empiezo a evaluar que impacto va a tener en mi annual percentage rate o mi tasa anual de interés en mi tarjeta de crédito veo la aplicación y veo cuánto subió ¿verdad? en el caso mexicano no tenemos tanta atención a ello tenemos algunos que si usamos una tarjeta de crédito pero no lo tiene la mayoría porque no tenemos tanta bancarización y en esa lógica no hay un impacto tan alto que te suban tan fuerte la tasa como en Estados Unidos si lo hay pero no hay tan alto lo habrá eventualmente en el mercado de bonos ese mercado donde un inversionista llega y de repente la empresa grande de X emite deuda con bonos o el gobierno con CETES o lo que sea y entonces pide ¿no? para colmo las proyecciones que la bolsa mexicana de valores hoy en día emite señalan que no se alteran con los aumentos de tasa que han existido y al parecer la expectativa que pueda ocurrir mañana las proyecciones de varias empresas que están por emitir este deuda porque están comprometidos con su inversión porque saben que va a ser funcional que les va a dar la rentabilidad esperada o va a resolver la problemática que necesitan resolver en ese sentido yo creo que tenemos ya no solo el límite inferior cantado de 75 puntos va a ser mañana sino yo creo que se van por 100 y en una de esas habrá quien diga ¿y si 125? o 100 ahorita y en la siguiente vuelta otro 50 dependiendo de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos a partir de lo que pase con la inflación en Estados Unidos el próximo mes pero sí sinceramente creo que mañana el Banco Central Mexicano tendrá la presión inflacionaria de la FED tipo cambiaria y en su caso la conciencia de que el impacto no es directo en la gente por la falta de bancarización que es de las pocas veces que se puede concebir como algo positivo la viabilidad de que suban la tasa 100 puntos base de 7 a 8 y luego ya el resto del año 75 como plantea IMEF quizá en rangos de 25 o uno de 50 y otro de 25 veremos voy a corte regreso en segundos no se vayan sigan solo negocios regresamos no se vayan continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 44 minutos mamá 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 ya llegó papá hijo feliz cumpleaños mira te traigo un regalo en serio quiero verlo un perrito gracias papá ellos traen amor a nuestros hogares dales amor tú también el maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república en el béisbol los indios de juárez están en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM hola aficionados de los indios de ciudad juárez les habla Oscar Dragones jardinero para invitarles a que sigan la crónica de todos los juegos de la tribu esta temporada a través de Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM y va por juárez sigue todos los juegos de los indios de juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM les habla Berenice Aguilar comunicóloga locutora conductora y productora en lo personal me gusta conectar con las historias y experiencias de vida porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas así todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria por eso te invitamos a escucharnos en Conecta Tu Vida de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera hoy Chihuahua es aún más grande un estado que inspira por sus bellezas naturales donde la mezcla de paisajes texturas y sabores brindan una experiencia inolvidable tierra de dunas cascadas y barrancas de cobre hogar de culturas milenarias donde el pasado y el futuro convergen ven y vive una aventura aún más grande de lo que te imaginas y así juntos hacemos al estado grande aún más grande juntos si podemos gobierno de Chihuahua continuamos en solo negocios radio y un último tema globalización y lo elijo por lo siguiente tenemos esta situación de la globalización ¿verdad? enraizada en el cognoscitivo humano desde los 60 70 en términos de conocimiento que va permeando liderado por Estados Unidos en la promoción de la globalización o la imposición para algunos criterios y algunos ejemplos y sobre todo a partir de 2001 cuando China es aceptada en la Organización Mundial de Comercio y empieza un cambio de noción geopolítica pero no solo es China también los países árabes que comprenden desde los 90 que tienen que empezar a invertir en cosas que no sean petróleo para buscar un futuro porque el petróleo es finito se les va a acabar o se va a dejar de usar eventualmente y tendrán que hacer otra cosa si no pues ahí quedará su situación económica no todos los países lo han aprendido muy bien y Venezuela y Ecuador son muy buenos ejemplos pero pues algunos sí en fin la globalización es un hecho lo vivimos lo disfrutamos y lo sufrimos a la vez porque quita oportunidades algunos pero da muchas otras oportunidades y mejora condiciones a muchos otros la pobreza mundial ha disminuido radicalmente entre un escenario inflacionario perdón globalizador desde los 60 70 a la fecha la calidad de vida de la humanidad en términos de por ejemplo años de mortandad ha mejorado y en fin hay criterios para analizarlo y poder discutirlo que no los voy a comentar ahorita porque no me interesa hablar de la justificación de la globalización sino presentarle a usted las dos posiciones tenemos la posición A de un escenario de globalización y una posición B de un escenario de regionalización y el principal digo la la noción de regionalización viene de décadas atrás digo nada más el hecho de que México ingrese a la organización mundial de comercio desde su momento de 1886 cuando ingresa al GATT que era la ONS antes y luego en el 94 entra a la organización mundial de comercio el organismo globalizador por excelencia pero paralelamente firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá regionalizado plantea un escenario propiamente de esa posición dual que se ha venido desarrollando en los años y México realmente si bien vive la globalización vive mucho más de la regionalización con Estados Unidos enfáticamente y Canadá en segundo plano que de la globalización per se lo cual no necesariamente nos ha dado todos los beneficios que nos pudo haber beneficiado pero también si nos ha dado menos pérdidas de algunas cosas que se llegan a perder en un escenario globalizado bueno dicho eso tenemos esas dos fases y el principal promotor de la regionalización con la idea de la noción nacionalizante populista es Donald Trump en 2015 y 2016 en su proceso electoral él ve mal la globalización aunque se haya beneficiado de ella y ve mal incluso la regionalización en cierto alcance aunque la concede porque lo que prefiere la nacionalización la centralización en todos las canicas para mí Estados Unidos por eso es el slogan de America First y en esa tesitura estamos ante esa discusión populista de regionalización y globalización pero luego viene COVID y vienen los problemas de las cuellas de botella y entonces dicen ah pues teníamos los esquemas de justo a tiempo el manejo de inventarios just in time y de repente no pues ahora justo perdón por si acaso dice just in case en vez de just in time sabes que vamos a aglomerar inventarios de ciertas cosas que de repente si nos llega a pasar otro problema como el de la COVID pues podamos echar mano de esas bodegas y esos inventarios obviamente hay cosas perecederas obviamente hay cosas que caen en desuso o que se modifican en el tiempo pero hay otras que no entonces bueno ahí hay una noción inicial de pensar ah van a regionalizar ciertas inversiones y luego se dan las discusiones por ejemplo en particular con el presidente López Obrador ahora sería a finales de abril o principios de mayo en un video que está obviamente difundido hoy en YouTube cuando con el embajador de Estados Unidos Ken Salazar y un grupo de inversionistas importantes dentro de ellos la gente de la cervecera esta que quitaron de Mexicali se la llevaron a Veracruz este cervecería perdón plantean que en el mismo de Tehuantepec se jalen inversiones se retraigan y hablan del nearshoring de la regionalización y se habla ya ha perdido la globalización vamos todos por regionalización y otra vez los nodos los asiáticos con los asiáticos los norteamericanos con los norteamericanos los europeos con los europeos y ya pues África y Sudáfrica no cuentan en esa historia porque no sé no saben de ellos o algo el punto es que eso es la cosa más falsa del mundo si yo he hablado del nearshoring si yo he hablado de la regionalización y van a llegar inversiones y si hay plantas ahorita tomando la determinación de jalar alguna línea de producción de Asia para acá y si hay plantas llegando a el Bajío y si podría llegar a haber plantas si el gobierno mexicano cumple el tema de infraestructura del Istmo de Tehuantepec llegando a Tehuantepec o al Istmo pero no son todas no es el fin del mundo para hablar expresamente del fin de la globalización no es el escenario que dé pauta para que algo así se pueda confirmar y al caso concreto dos entrevistas que esta semana se publican en el Financial Times este periódico londinense que incluso hace dos semanas que me tocó participar como oyente en unas videoconferencias que manejaron y había quien hablaba del NIR Shoring y ya es un hecho ya se acabó la globalización y bla 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 bueno entrevistan a Maurice Obstel quien es quien fue más bien jefe de economistas en el Fondo Monetario Internacional y en particular a Marx Boss quien lleva una empresa de barcos y estos contenedores y ellos señalan ustedes estarán hablando del NIR Shoring que están corriendo las inversiones a México y a Estados Unidos y la regionalización pero nosotros tenemos las órdenes de compra para arriba y nosotros vemos en los datos de globalización crecientes y señalan esto se basa en errores de los antiglobalizadores los populistas tipo Donald Trump y entonces plantean la globalización sigue existiendo y va a seguir existiendo habrá modificaciones la Organización Mundial de Comercio tiene que cambiar incluso organizacionalmente pero lo cierto es que el flujo de capitales a nivel global aún dentro de los movimientos de los cambios y crisis financieras realmente no han dejado de tener beneficios de los esquemas globalizadores y para muestra el botón cualquiera que quiera usted ir aquí a entrevistar a alguien en una planta maquiladora y saber que ese producto que producen ahí una parte se hace ahí otra calidad se revisa en otro lado en otra ciudad del planeta otra parte se produce en otra parte del planeta otra parte se ensable en otra parte del planeta otra parte se vuelve a revisar en calidad en otra parte del planeta y podrá sonar una locura que se haga así por los costos logísticos pero sucede que termina siendo más eficiente y depende del producto y de las capacidades productivas de cada región lo que puede aportar y aportarse para efectos de ser funcional la atracción de una línea de producción o no el martes creo que fue el aniversario de un programa de televisión en el que me invitan recurrentemente en uno de los canales más importantes de la ciudad y fue galardonado por la presencia de tanto la presidenta de índex Fabiola Luna y el presidente de índex bueno Fabiola es de Juárez y este Román Rivas presidente de índex Chihuahua y estuvo Manuel Sotelo de la asociación de transportistas de Ciudad Juárez y los tres citaron estadísticas fundamentales para entender la capacidad exportadora de Juárez pero si nosotros tenemos esas capacidades también hay otras ciudades con capacidades fuertes y si podemos ser la capital del mundo de los arneses pero no todos son arneses en un coche por ejemplo si hacemos un refrigerador completo pero hay otras partes de la cocina que no hacemos entonces a lo que voy es en el planeta hay varias ciudades varias que tienen una capacidad desarrollada y muy sólida de capacidad de producción exportadora manufacturera que ahí siguen y que por más se clame a la regionalización y por más que se tengan a populistas como Trump clamándola y señalando las gravedades y costosos hitos de la globalización y los beneficios de quedarse todo para uno la realidad tumba y eso es lo que dice el señor Obstel y el señor Voss al señalar uno no hay datos concretos que hablen de que esté decayendo el flujo de productos y de inversiones entre América y Asia y al contrario los datos dicen que va creciéndose y dos las creencias que esto va a ocurrir y que será una catástrofe tema vinculado equivocadamente con ese tema también catastrófico de la recesión plantea que básicamente la tendencia por ejemplo de inequidad global ha disminuido gracias a los procesos globalizadores nadie va a querer perder esas oportunidades podrán falsear datos o malinterpretarlos y salir en la tele y en el radio y decir el mundo se va a acabar si no hacemos esto pero no es cierto que se va a acabar y si hacemos eso quizás si pongamos en un poco más de aprietos la actividad económica y los datos ahí están se habla de inequidad en los países desarrollados se habla de inequidad con los países subdesarrollados y los datos arrojan mayor equidad en comparativas multianuales 1980 2022 y si será padrísimo ser el monopólico de todo pero extra precisamente detrás de la teoría monopolios frente a oligopolios frente a competencia perfecta los beneficios que se logran o los perjuicios que se dan si se escenifica uno u otro escenario la globalización se asemeja mucho más a competencia perfecta la regionalización se asemeja más a oligopolios o a monopolios punto cuéntenle como le quieran contar esa es una verdad indubitable ¿por qué? porque la regionalización se hace por ejemplo en T-MEC entre tres países la globalización se hace entre los quién sabe cuántos hay 200 205 185 dependiendo del organismo que los contabilice creo que la FIFA es la que más países tiene pero el punto es que cerca de 200 países entre todos se puede hacer hay competencia y la competencia siempre 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 va a generar beneficios para todos el monopolio va a generar beneficios para uno el oligopolio para algunos pocos la competencia para todos es lo que tenemos en el programa el día de hoy mañana Adriana Parada va a estar platicando de educación dual con Liliana Licón sobre un tema de con un organismo de cooperación alemana donde traen mucho el tema de educación dual así que no se lo pierda en punto a las 4 de la tarde aquí en el negocio radio muchas gracias Arturo muy buenas tardes tengan todos ustedes agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó reflexión consciente